Familia de 13 miembros, 4 en un apartamento los otros en estudios, a la hora de desayunar cambiamos todos en el comedor del apartamento de 4, camas cómodas, aseo grande, la ubicación perfecta, varias paradas de metro a menos de 5 monseñor, andando y a 2 monseñor. Los servicios e instalaciones dejan que mucho que mejorar, el agua caliente no funcionó durante un día entero, no disponen de aire acondicionado, cuando en París en verano hay días de mucho calor. Barrio es el que más me gusta de París, con muchos restaurantes y negocios de arte, también tiene lavanderías, supermercados, panaderías, todo lo que puedas necesitar. En la recepción llegamos a ver 4 personas trabajando de los cuales 2 hombres y una mujer eran muy amables y solo... Hay mucho para mencionar. La limpieza inexistente. Cuando pregunté cuándo se hacía la limpieza, me informaron que se había hecho antes de nuestra llegada. El baño era un asco, suciedad de años, debajo de las camas estaba lleno de tierra y pelusas. Un 10 sin ninguna duda. Al llegar nos encontramos la habitación completamente limpia y sin ningún desperfecto, leídos en comentarios anteriores, se nota que han realizado esfuerzos para mejorar las habitaciones. La ubicación es ideal para poder moverte por la ciudad en transporte público. Ya habíamos estado allí, por eso lo elegimos. Pero está deteriorado. La ubicación es ideal para poder moverte por la ciudad. La ubicación es ideal para poder moverte por la ciudad. Gracias por ver el video.